¿Qué es el momento catastrófico para nosotros, los compañeros y amigos de Sandra y Rubén? Bronca, yo la verdad que muchos de nosotros tenemos bronca por la injusticia, porque todavía hace cuatro años y no sabemos nada de la responsabilidad de todos estos personajes que estuvieron en ese momento y que todavía siguen ocupando cargos públicos. Entonces, el día de hoy, con esta gran movilización que estamos haciendo, recordamos ese gran morenazo del año que explotó la escuela. Entonces, estamos acá presentes para pedir y que se haga justicia de una vez por todas, por las familias, por la comunidad educativa, por todos los compañeros que seguimos trabajando y dejamos lo mejor de nosotros el día a día en las aulas. Contener a la comunidad todos los días, después de lo que se vivió, volver a trabajar acá, es difícil, digamos, poner el cuerpo en este lugar que se llevó a los compañeros. La bronca de las mamás ahí en el discurso, ¿cómo se hace para seguir caminando a pesar de esto que pasó? Y poder reconstruir junto con la comunidad, al lado de la comunidad, todos juntos. Y esto es la unidad, la unidad, la vocación de docente y defender nuestro lugar de trabajo para que esto no pase nunca más en ninguna escuela. Porque nosotros venimos a trabajar, a dar lo mejor de nosotros, el día a día, el estar, el educar, el enseñar. Y bueno, estamos acá para que no pase nunca, nunca más. Me gustaría saber, porque los adultos tenemos nuestras limitaciones también al momento de llevar adelante los reclamos. ¿Cómo con los niños? Porque ellos también sufrieron esta pérdida y hay que estar dentro de las aulas conteniendo y explicándoles qué es lo que ocurrió. Sí, el día a día es visualizar lo que pasó y el por qué pasó, darle a entender desde nuestra perspectiva de adultos y hacia ellos, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Y darle la responsabilidad y para que ellos vayan entendiendo que tienen que visualizar siempre cuando hay alguna falta, alguna falla, para que se unan. Y de repente reclamen, reclamen cuando vean que algo está mal hacia un adulto. Ya sean en la parte cotidiana de sus casas o en lugar de trabajo o en la escuela, ¿sí? Así que todos los docentes es como que los llevamos a la reflexión a ellos. ¿Qué te genera que hoy estén todos los funcionarios acá? Estamos hablando de funcionarios del Estado, pero también representantes sindicales. Cuando a veces las demandas que plantea la gente en otras escuelas, ¿no? No aparecen tan rápido. Mirá, esto va a quedar en la historia. Porque yo pienso que el gran morenazo fue un shock para la clase dirigente del momento y de ahora también. Entonces es una enseñanza para ellos todo esto. Como es la unidad de los trabajadores. Entonces nosotros sabemos que esto es una foto y es política. Y bueno, pero nos acompañan. Pero nosotros invocamos a todos los trabajadores que están en las calles ahora. Están todos en la calle. ¡Gracias!